Nadie podrá describirte de veras Con lo bueno y no tan bueno Te amo con mi vida entera Si hay una mujer a quien admiro tanto Esa eres tú, mamá, mamá Sé que eres capaz de dar hasta tu vida Y yo daría la mía Por mantenerte siempre junto a mí Mamá, más grande amor que el tuyo Nunca habrá Soy un bendito por tenerte a ti Mi mamá Si Dios me diera a elegir Sin ninguna duda Elegiría a ti Mamá Nadie podrá describirte de veras Con lo bueno y no tan bueno Te amo con mi vida entera Si hay una mujer a quien admiro tanto Esa eres tú, mamá, mamá Sé que eres capaz de dar hasta tu vida Yo daría la mía Yo daría la mía Por mantenerte siempre junto a mí Mamá, mamá, mamá Mamá, más grande amor que el tuyo Nunca habrá Soy un bendito por tenerte a ti Mi mamá, mamá, mamá Si Dios me diera a elegir Elegiría a ti Mamá Para la más linda del mundo Para ti, mamá Además, muchos doctores Entre todas las llego Pero incluso de'T know DéLa Mía Comence Quedera Ciencia Que Quedera 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 Cu-a-c-a Empezado Cu-a-me